Más sobre las burbujas Vamos a conocer más sobre las burbujas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se forman? Las burbujas están compuestas de una película muy delgada de agua y jabón y se forman cuando el agua queda atrapada entre dos capas de jabón. El agua posee una característica muy importante que se denomina tensión superficial y como las burbujas están compuestas de agua, la tensión superficial está presente en cada una de ellas. La tensión superficial es un fenómeno cuyo origen se debe a la fuerza de atracción que existe entre las moléculas de agua que es distinta en el interior y en el exterior. En el exterior se comportan como una delgada película elástica. No es muy estable, por eso agregamos jabón, para entregarle mayor estabilidad y así crear una burbuja. La forma de la burbuja también tiene relación con la tensión superficial. Las burbujas están en una constante búsqueda de equilibrio entre la tensión y la presión y como resultado de esa búsqueda la forma más eficiente siempre será la esférica. Yo utilizaré una figura cuadrada para realizar una burbuja. Si te fijas, es esférica y la figura es cuadrada. Aunque utilices una figura cuadrada, el resultado siempre va a ser esférico que es la forma más eficiente para contener un gran volumen de partículas. Te invito a seguir disfrutando del Museo Interactivo Vigador en tu casa.